Muy bien, en este segundo segmento del tema de Corea del Norte, teníamos ahí un comentario del portavoz de la Cancillería de China, que dice que ellos no se oponen al sistema antimisiles norteamericano, pero que van a tomar medidas para salvaguardar sus intereses. La postura de China sobre el problema del despliegue del sistema antimisiles es clara y firme. Nos oponemos al despliegue por parte de Washington y Segur del sistema antimisiles en Corea del Sur e instamos a las partes pertinentes a detenerlo inmediatamente. Mientras tanto, tomaremos firmemente las medidas necesarias para salvaguardar nuestros intereses. Los chinos siguen siendo la clave en toda esta jugada, ¿no? Totalmente. ¿Es un aliado confiable en caso de que se pongan de la parte norteamericana los chinos o, como vemos aquí, pueden cambiar de una semana a otra? Vamos a ver, yo creo que China no quiere que haya problemas en Corea del Norte, pero tengo que decir que el tema de Corea del Norte es uno de los poquísimos temas en que todo el mundo está de acuerdo en que Corea del Norte no puede tener armamento nuclear. Es decir, las sanciones que ha habido, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, es una de las pocas veces en que estaba todo el mundo de acuerdo. O sea, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, pero también China, Rusia y hasta los pequeños países. Es decir, nadie quiere una Corea del Norte que esté nuclearizada. ¿Cómo se va a conseguir esto? Yo creo que fundamentalmente con presiones de China, porque el 80% de lo que consumen los norcoreanos viene de China y China no se lo va a conseguir. China, disculpa la interrupción, ¿por qué China va a renunciar a un país o a una espina con la que puede pinchar a Estados Unidos? Bueno, porque fundamentalmente la política de China no es una política expansiva, es una política de fortalecimiento. Es decir, igual que la política de Estados Unidos estaría más representada por la extensión de bases en todo el mundo, es una política de frenos, de cerco, de contención, como se quiera definir. La política de China es una política de tranquilidad. Y en ese sentido, China no busca tanto provocar al adversario como ir ganando posiciones sin que el adversario apenas se dé cuenta. Ahora, aquí habíamos hablado. China tenía en sus manos un elemento de cambio, que era el hermano mayor del actual dictador norcoreano, ¿no? Se acabó el elemento de cambio. Ah, ahí ganaron casi la mitad de la partida el día que asesinaron a ese hombre en el aeropuerto. Tuvieron una vista larguísima, ¿no? Sí. No son estúpidos. O sea, eso me parece claro. Ahora, yo creo que China finalmente es el elemento de contención. Vamos a ver, hay otro aspecto también que creo que es muy importante. La tecnología que tiene Corea del Norte es muy atrasada. Es decir, Corea del Norte está utilizando una tecnología de los años 70, 70, que le proporcionó la Unión Soviética. Los últimos misiles se le caen. Sí, sí, sí. Pero claro, se le caen porque estamos hablando de una tecnología de los años 70. Pero hay un problema gravísimo. Seúl... Está pegada. Sí. Está pegada. Que uno dice, ¿por qué? Bueno, porque parece que siempre estuvo allí la... No, está pegada. La capital. O sea, está a tiro de catiusca, de escopeta, de piedra. No, y con artillería convencional, Seúl, que tiene más de 20 millones de habitantes, puede quedar rasa como la palma de la mano. Yo creo que lo importante es descensar... ¿Hay modo de atacar a Corea del Norte sin que Corea del Norte... ¿Ataque a Seúl? No, yo creo que no. Incluso creo que un ataque nuclear sería terrible porque no solamente sería a Corea del Norte, sino que afectaría a Corea del Sur y eso sería un desastre. Yo creo que la única salida es por un lado descensar y por otro lado dejar que China actúe como mediador. Aquí tengo algunos datos sobre el sistema de defensa terminal de aérea a gran altitud, que le llaman THAAD, que dicen que la misión es derribar cohetes de alcance corto o medio, que tiene una capacidad de recorrido de hasta 3.000 kilómetros, altitudes entre los 40 y los 150 kilómetros, y que los componentes principales son el sistema de radares, el sistema de control de disparos, seis lanzaderas móviles montadas sobre camiones y 48 misiles interceptores. Y también este sistema de... Lo que yo sigo viendo aquí es eso, ¿no? Todo eso está muy bien. Pero... ¿Donald Trump realmente tiene la voluntad política de entrar en ese...? Bueno, yo es que creo que nadie con sentido común entraría en una guerra en Corea. Esa es otra cuestión. Cuestión aparte es que... No, recordando lo que fue... ...si no practiques una contención, pero una guerra en Corea es un disparate. Habíamos recopilado, no sé si tenemos imágenes de la guerra de Corea, solo por recordarle a los televidentes que ya Estados Unidos estuvo allí y que de alguna manera... Y acabó en tablas, además. Acabó en tablas. Bueno, llegaron casi hasta el norte cuando los chinos intervienen y prácticamente estaban peleando contra los norcoreanos y contra los chinos. Pues tienen que regresar a... ¿Cuál es el número del paralelo? 38. El paralelo famoso 38. Y es, en cierto modo, una derrota norteamericana en Asia y después viene Vietnam. O sea, es un terreno donde a los americanos no les ha ido muy bien, que digamos. Bueno, como decía MacArthur, es que es imposible ganar una guerra terrestre en Asia. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es verdad que MacArthur en esos momentos es cuando dicen... O sea, en la tecnología contra 7 millones de soldados movilizados en dos días. Sí, contra el espacio y contra la población, que es inmensa. Es que es muy complicado. Yo creo que al final la cuestión de Corea es una cuestión que se puede destensar y todo lo demás y que todos los pasos en favor de que eso se destense son positivos y que todo lo que aumente tensión es peligroso. Los veteranos de la guerra de Corea ya están prácticamente casi todos en edad de retiro. O son muy viejos o han muerto, ¿no? La memoria norteamericana sobre lo que significó, sobre la gran herida psicológica que fue la guerra de Corea. Recuerda que la guerra de Corea, van, se retiran, tienen que regresar nuevamente. Y fue un desastre, mitad desastre. Se quedó en tablas, ¿no? Sí, yo creo que quedó en tablas. Hay una cuestión también muy importante. La guerra de Corea es verdad que el gran peso bélico de la defensa de Corea contra el comunismo lo lleva Estados Unidos, pero fue bajo el pabellón de Naciones Unidas. Es decir, son las Naciones Unidas las que deciden intervenir para contener la agresión comunista y hay hasta veintitantos países. Luego todos sabemos que efectivamente era Estados Unidos quien puso más hombres, más material, más dirección, etc. Pero es una empresa de las Naciones Unidas. Claro, no es igual decir que cuentas con esa... Pero si no han tomado Mosul, yo sigo en este problema. Y a mí me tiene eso atondentado, ¿no? Porque ya no sé cuántos meses llevamos. Pero es una coalición de 60 naciones liderada por Estados Unidos. Al final sabemos que 60 naciones a lo mejor hay un soldado de El Salvador, hay dos de Martinica, etc. Y no toman Mosul. Si no toman Mosul, ¿cómo rayo vas a tomar, qué sé yo, Pyongyang? Bueno, es que yo por eso soy partidario de que en determinados conflictos no hay que entrar porque no se acaban. Y que un personaje, además de la competencia militar de MacArthur, dijera en Asia no se puede ganar una guerra terrestre, aunque se pueda decir que es un poco exagerado. Y eso lamentablemente lo saben los dictadores, lo saben los Castro, lo sabe Maduro. Por eso juegan a pelearse con los norteamericanos. Porque, ¿qué posibilidad un venezolano medio cree de que los americanos realmente invadan Venezuela? Porque aquí hablan del ataque. Y entonces, ¿por qué ese discurso permanente de Maduro como si la gente se lo creyera? Y en últimas horas ha insistido en eso, que hay una amenaza intervencionista, así lo dicen. Pero efectivamente el venezolano no cree que... ¿Por qué le funciona el discurso? Yo no creo que le funcione. ¿No? No, yo creo que la gente está muy clara de que eso no va a ocurrir. Y el venezolano sabe, por eso está esta presión en la calle, porque el venezolano sabe que es él el que tiene que resolver los problemas del país. Sí. Él no está esperando nada. Lo que pasa es que hay una franja crítica, donde, tú dices, eso lo deben resolver los propios ciudadanos. Pero hay una franja donde los ciudadanos pierden la capacidad de resolver por cuenta propia ese problema, porque se acaban los mecanismos, las instituciones, las libertades, las vías pacíficas para resolver el asunto. Por eso la única salida es la desobediencia civil. Es decir, Colombia no va a invadir Venezuela. No. Olvídalo. Los militares venezolanos no van a dar un golpe de Estado, por lo menos mientras el régimen tenga la fuerza que hay. La única salida que tienes al final es una desobediencia civil creciente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que es lo que ha empezado. Lo que ha empezado, exactamente. Lo que ha empezado. Y no hay otra salida. Porque ya vamos ya por... Sí. O sea, los primeros 43 muertos no... Bueno, y ya van 29 hasta ahora. 29 más 43. 29. Pero yo sí creo que ahora hay una actitud mucho más firme. Yo creo que ahora hay una actitud mucho más fuerte. Yo creo que ahora la gente... Fíjate, yo vi un video de un muchachito de 20 años que no conoce ni siquiera otro gobierno enfrentándose a una tanqueta y echándole fuego. A una tanqueta te demuestra que hay una fuerza y no hay descanso. Ya tenemos más de un mes que estas protestas comenzaron. Y eso en el momento en el que esté organizado es imparable. Yo viví Panamá. El 80% de la población panameña con la cruzada civilista puso a Noriega contra la pared. Y tú decías, las manifestaciones, y cuando estaba todo el pueblo en la calle, tú decías, bueno, ¿y ahora qué pasa? No pasaba nada. Es que es más que manifestaciones. Si no entra el ejército norteamericano y lo saca de ahí, de la embajada del Vaticano, yo creo que todavía estarían dando tumbos. Pero bueno, yo soy pesimista. Me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos enseguida.